Hola Mosqueros, aquí estamos en el Lima y Superior, uno de los tramos intermedio. Estamos sobre el final de la temporada buscando estos tesoros que son estas truchas marrones importantes. Y estamos con nuestro guía actual que es Facundo Pomponio, nuestro guía del día de hoy. Así que bueno, le vamos a preguntar a Facundo un poco, ¿cuál es el motivo por el cual la pesca está tan dura en estos últimos días? El río bajó muchísimo su nivel de agua y eso puso condiciones complicadas, sobre todo algunas truchas que han entrado, han salido. Tuvimos 8 grados bajo cero esta mañana. ¿Qué hacen las truchas eso? Porque la trucha de hoy, vos me dijiste, vamos a pescarla, vamos a pasar la mosca, vamos a pescar lento. O sea, ¿eso fue toda una estrategia por este motivo? Por este motivo, bueno, las truchas se aletargan, como decimos, es como que quedan estacionadas por el frío, se ponen poco activas y no están cazando como la tomada habitual que buscamos de la marrón, de que te está persiguiendo la mosca y tenemos la explosión esa que sentimos. Entonces hoy la estrategia fue distinta, fue buscarla, pasarla un poquito más tentadora en lugares más bajos, donde estaba un poco más bajo el nivel de agua que están en esos lugares, que hoy lo quedó demostrado. Hay que, un poco, la tarea del guía y de toda su sapiencia está en cambiar un poco todas estas condiciones, variarlas y generar condiciones nuevas que justamente atraigan a una de estas truchas. Sí, sí, es lo que buscamos con la estrategia que planteamos, que se charla obviamente con el cliente, con el pescador, se le plantea la estrategia a seguir y bueno, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Y a veces sí. Algunos quieren hacer su estrategia, la cumplimos, lo que sí siempre estamos remando hasta el final, buscando la marrón premio o la arcoiris premio. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo dicen? Todo o nada, ¿no? Todo o nada. En otras palabras, pero dicen todo o nada. Todo o nada, sí. Así es, Mosquero, estamos terminando esta temporada fantástica con un día fabuloso. Así que esperamos tener una muy buena trucha sobre el cierre y poderle agradecer a Facundo todo su conocimiento y toda su especialización. ¡Suscríbete al canal!